Mira, ahora está el tren en la parte alta y debajo de esto está el otro tren subterráneo. Frente acá al río Elba. Mira, y este es el famoso barco rojo. Bueno, ya te he contado también la historia, pero te recuerdo que esto fue un faro. ¿Ves la parte de arriba? Y bueno, ahora con el GPS y con todo el modernismo ya no se necesita. Y ahora es un restaurante. Mira qué hermoso todo. Es un restaurante día, también tiene hotel, tiene shows en la noche y acá hay cantidad de embarcaciones, fíjate. Este de acá, fíjate, es turístico solo para hacer fiestas. Acá hacen matrimonios, cumpleaños, aniversarios. Y la gente lo celebra en vez de irse a un club, lo celebra acá dando una vuelta por el puerto con unas cervezas, unos bocaditos y listo. Bueno, algo más, acá en el puerto de Hamburgo. Aún fíjense. Gracias. Gracias.